Hola, nosotros somos Mancha Cabrera Cuando formamos la banda, la primera vez que tocamos fue aquí Así que este momento súper emotivo Después de tocar el subo de la mano en este escenario Ahí mismo Viene bien elegante Porque viene la última pegata Esto se permite Acepta las marcas Acepta las marcas Acepta las marcas Acepta las marcas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!